Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a los personajes del Virreinato. Mi nombre es Otis Loan, soy docente, soy músico. Y en esta ocasión vamos a ver a Claudio de Arciniega. Claudio de Arciniega fue un ser humano brillante, un exquisito arquitecto y un artista por demás completo. Dos de sus grandes virtudes fueron crear belleza y grabarla en piedra y en madera. Sin su trabajo, sin su visión, aquella mítica ciudad de los palacios simplemente no habría existido. Imagínense, nacido en Villa de Arciniega, provincia de Ábala, en el País Vasco, en 1527. Se desconocen los detalles de su infancia. La primera pista que se tiene de él es su participación en obras de talla de imaginería en la construcción del Alcaza Real de Madrid en 1541. Al año siguiente y hasta 1547 participaría en la edificación de la fachada de la Universidad de Alcalá. Paralelamente, fue contratado para trabajar en el retablo de la Iglesia de Santiago, en Guadalajara, España, así como en sendas obras de templos de Madrid. La siguiente pista que se tiene lo ubica ya en la Nueva España, por el año de 1554. Al año siguiente se asentó en Puebla, donde su trabajo tuvo tan buen recibimiento que no tardó mucho en ser reconocido como maestro de obras del cabildo poblano. De tal modo, impactaron sus obras que el mismo Francisco de Cervantes Salazar, talentoso escritor y quien llegaría a ser rector de la Real y Pontificia Universidad de México, así como canónico de la Catedral de México, lo llamó arquitecto excelente. ¡Guau! Estas palabras antecedieron a su nombramiento como obrero mayor de la Nueva España, el cual significaba que era reconocido como gran maestro, o bien, o bien, como el maestro de todos los maestros, pues en su ramo. Imagínense, ¿no? ¡Qué honor! De entre su ilustre obra destaca el cimiento del Palacio Virreinal, hoy lo que hoy es el Palacio Nacional, sobre los restos de las casas viejas de Moctezuma II. De igual forma, diseñó el claustro de Santo Domingo, así como los patios y las escaleras del conjunto que forma el hospital de la Purísima Concepción de Jesús Nazareno, el hospital más antiguo del continente, ubicado en el sitio donde según la tradición, oigan, se encontraron por primera vez Hernán Cortés y Moctezuma, y en el camino se unían, que unían a Iztapalapa con la ciudad de México Tenochtitlán, incluso donde dicen que ahora están los restos de Hernán Cortés. En el hoy Metro Pino Suárez de Arciniega, trazó los planos sobre los cuales comenzó a levantarse la universidad y diseñó también en 1563 el conjunto catedralicio, que terminaré siendo la catedral metropolitana de la Ascensión de la Santísima Virgen María y a los cielos de la Ciudad de México, cuya construcción formal comenzó en 1573. El maestro Arciniega no vería su obra terminada, pues los trabajos interiores concluyeron hasta 1667 y los exteriores en 1813. Para esta, que es considerada su obra, el maestro se inspiró en la catedral de Jean o en la Ascensión de la Virgen, en Andalucía, aunque sus planos originales fueron modificados por el maestro Juan de Gómez Transmonte en 1622. Uno de sus trabajos más apreciados fue el monumento que conmemoró el fallecimiento del rey Carlos I en 1558, el cual, por desgracia, fue efímero. Falleció en la Ciudad de México en 1593, pero dejó un legado de belleza duradera. Gracias.